para nuestros amigos de viva méxico tradicional vamos a dar un saludo por ahí para el señor cosme que nos está solicitando el caimán nos vamos a arrancar con eso para todos ustedes no 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 El Caimán cuando es sotero, era muy enamorado Y como tenía dinero, muy poco fue despreciado Se mantuvo en un estero, con cabalón y pescado De aquella costa tus peñas, yo soy el rey tiburón De aquella costa tus peñas De aquella costa tus peñas, yo soy el rey tiburón De aquella costa tus peñas, yo soy el rey tiburón La Caimán se paseó, con todos sus caimancitos La Caimán se paseó, con todos sus caimancitos De cuando Caimán salió, mi puestos son mis hijitos Son igualitos que yo, trompudos pero bonitos ¡Felicidades, los peñas, los peñas, los peñas, los peñas! ¡Felicidades que yo, trompudos pero bonitos! ¡Felicidades que yo, trompudos pero bonitos! ¡Gracias!